La verdad que lo de la pandemia es una porquería, sin duda, pero también es cierto que es bueno poder encontrar en los momentos los distintos desafíos que nos va proponiendo la vida, que más allá de que uno los elija o no, aparecen, uno tiene que poder aprender, me parece, hacer algo con eso que le sucede y que eso que uno pueda hacer, pueda ser útil y pueda ser enriquecedor es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque esto fue lo que me sucedió a mí el año pasado cuando me di cuenta que no podíamos hacer teatro, que no podíamos estar juntos, que era peligroso estar juntos y bueno, había que pensar en alternativas. Entonces bastante a disgusto comencé y con mucha duda y con mucha incertidumbre empecé a dar talleres online, tuve que aprender a manejar todos estos sistemas que para mí eran realmente chino básico y empecé a trabajar de ese modo y la verdad que descubrí ahí un universo para el trabajo con los actores maravilloso. La verdad que maravilloso. Y trabajé durante todo el año con resultados además muy interesantes porque el tema de no estar presente, es decir, de no estar trabajando, dictando el taller en la presencialidad me obligó a mí a trabajar otros aspectos de los actores, otros aspectos de la técnica actoral que en la presencialidad uno naturalmente descuida porque tiene la atención puesta en otras cosas. Así que terminamos haciendo fundamentalmente un trabajo muy útil para la actuación en teatro, por supuesto, pero también para la actuación en todo lo que sea formato de cámara, formatos virtuales, audiovisuales. Claro, porque se manejan desde otras perspectivas, seguramente se puede jugar con los planos porque la virtualidad precisa, requiere eso. Exacto, y además porque demanda como la cámara, la proximidad con la cámara, el vínculo con la cámara, exige que el actor trabaje de otro modo los aspectos, de una manera diversa a cómo los trabaja en la presencialidad. Está bien. Demanda un trabajo mucho más sutil, mucho más profundo por momentos, que exige síntesis, que exige condensación, porque la cámara, por la proximidad fundamentalmente, toma absolutamente todo, toma todo lo verdadero y también toma todo lo falso. Hay que tener muchísimo cuidado con todo eso, ¿no? Claro. Raúl, los talleres que se vienen en el mes de marzo son exclusivamente para quienes tengan una formación teatral, una formación actoral o puede, alguno que está mirándonos en la noticia y le resulta llamativo, interesante, el título de uno de los mismos y prenderse. Bueno, en realidad son cuatro talleres. Hay dos talleres que lo pueden hacer personas con y sin experiencia. Uno es actuación para entornos virtuales, que trabaja todo esto que estuvimos charlando un poquitito, y el otro es el de grandes maestros de la actuación, que propone un recorrido sobre los teóricos que trabajaron sobre el actor, sobre la técnica actoral a lo largo de la historia, sobre todo a partir del fin del siglo XIX, principios del siglo XX, y cómo estos maestros siguen estando vigentes en el trabajo de hoy. Esos dos talleres los pueden hacer personas con experiencia o sin experiencia. Y los otros dos, que es uno de melodrama y otro de teatro de ruptura, es para gente que tiene ya algo de experiencia en teatro. Bien. ¿Dónde se pueden inscribir? Las inscripciones se hacen a través de mi WhatsApp o de mi correo electrónico o de mi Facebook. Entran a Facebook, ponen Raúl y Cray, ahí me van a encontrar, es lo más directo. Bien. Si no, a mi WhatsApp. Perfecto. Raúl, ¿los talleres demandan una sola jornada o se extienden por varias? Estos son seminarios intensivos, son ocho encuentros de una hora y media a reloj cada uno, con un encuentro semanal. Bien. ¿Qué necesidad que tienen todos, la gente vinculada a la cultura, de volver al ruedo, de volver a reencontrarse con el público, de que las luces en los escenarios se prendan, de que el telón se corra, de transmitir ese fuego interior que va quemando, y qué necesidad que tenemos muchos de los que nos gustan este tipo de expresiones, de volver a esa cotidianeidad. ¿Cómo esta no la vio venir nadie, diría un amigo, no? Esto no lo vio venir nadie. Sí, coincido totalmente con vos, es muy duro, es muy triste, la verdad que es muy triste, esto de no poder actuar, de no poder estar en una sala, de no compartir ese espacio con otros actores y con los espectadores, ese ritual de la fiesta de los cuerpos que es el teatro, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos? Nos quedamos llorando, esperando que la cosa mejore, nos ponemos, decimos, bueno, hacemos de cuenta que no pasa nada, bueno, vamos, total, respetamos los protocolos y lo hacemos igual, o tratamos de cuidarnos y pensamos en alternativas, alternativas que también pueden ser muy enriquecedoras. Yo soy una persona grande, tengo más de 60 años, tuve algunos problemas de salud, es decir, no estoy en condiciones todavía, la verdad, de volver a la presencialidad. Entonces, decido por estas opciones, ¿no? Que, insisto, el año pasado, muy a disgusto, bueno, como no me quedaba otra, bueno, ya mientras pase voy a hacer esto, y resulta que descubrí un universo formidable, porque también, como todo en la vida, estas cosas sirven para producir grandes aprendizajes, y por ahí los resultados son realmente muy interesantes. Claro. Pensaba que también la biblioteca está dividida, en que entre los que quieren volver a pesar de, y quienes dicen, no, no, esperemos porque no está dado todavía el contexto, y porque los números siguen siendo alarmantes, y porque hay debates internacionales, esto no es patrimonio de los santafesinos, de los argentinos. No, por supuesto, esto es mundial. Claro. Esto es mundial, y si uno mira un poco aquellos países que empezaron antes con todo esto, empezaron antes con todo esto, y que tienen, digamos, otra realidad económica, científica, etcétera, la verdad que el panorama no es muy, pero no es para nada alentador. Ganas tenemos todos de volver, yo no creo que haya alguien que no tenga ganas de volver. Sí, el tema es que no a costa de cualquier precio. Exacto. No, no, me parece que, yo lo digo desde el principio de esto, lo primero, realmente, lo primero es la vida, después viene todo lo otro, después viene todo lo otro. Y después hay conductas también que, el problema de esto es, las consecuencias de las decisiones de cada uno, porque, bueno, hay gente que está sana, que está joven, que puede salir, que si se cuida está bárbaro, me parece que está bárbaro que haga eso. Pero no siempre se cuidan como debe ser, y están poniendo en riesgo la salud y la vida de otros seres humanos, y eso es muy grave, realmente es muy grave. Sí, sí, sí. No, incluso ronda... Me parece que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, sí, incluso ronda lo delictivo, porque es la propagación de una enfermedad pandémica. De una enfermedad... Parece que uno también, sí, es muy complejo el tema, ¿no? Pero bueno, si uno se lo pone a analizar de distintos paradigmas, y uno dice, bueno, a ver, desde una cuestión psicológica, y queremos salir, estamos hartos de estar encerrados, estamos angustiados, estamos deprimidos, y uno empieza a generar mecanismos de negación, mecanismos de defensa, y dice, bueno, no me va a pasar nada, ¿qué me va a pasar si me reúno con cuatro o cinco amigos? ¿Qué me va a pasar si voy a comer un asado? Viste, empieza a permitirse cosas, y me parece que en esto de permitirnos cosas es cuando se generan... La cosa se pone peligrosa. De hecho, la prueba está en esta especie de relajación que hubo para las fiestas, que es lógico también, que es lógico esto, pero bueno, también aumentaron exponencialmente los casos, ¿no? Es muy difícil todo esto, la verdad que es muy difícil, hay una gran incertidumbre, y bueno, por eso me parece que más que nunca es el día a día, es el presente, es poder vivir de la manera más intensa este presente que tenemos, porque hoy más que nunca no sabemos hasta qué.